Música Primero que os quiero decir, vale, empezar dando las gracias a todas por el honor que ha sido para mí tener la oportunidad de impartir esta formación a vuestro lado. Deciros que aunque en esta ocasión yo haya sido la que ha impartido el curso, todas hemos sido igual de protagonistas, igual de alumnas, igual de profesoras, ¿vale? Considero que nuestro aprendizaje ha sido mutuo, que hemos aprendido unas de otras y hemos disfrutado de una bonita evolución en la que probablemente la realización de este máster nos ha hecho cambiar, aunque sea una pequeñita parte de nuestro ser, o al menos en mi caso ha sido así, no una pequeñita, una muy grande, ¿no? En mi caso, creo que toda, siempre digo que toda experiencia tiene un comienzo y tiene una causa, ¿no? Y me habéis demostrado que vuestra causa es la misma que la mía, la de cuidar, la de proteger y la de amparar a todos los animales de la Madre Tierra o todos los que se vayan cruzando por nuestro camino realizando todo lo que está en vuestras manos. Así que por todo esto, os quiero dar la enhorabuena a todas, sois unas espléndidas personas, unos maravillosos seres de luz y que sin duda el universo necesita para que forméis parte de él. Así que súper enhorabuena por esta formación que la habéis hecho todas, pero impresionante, impresionante. Y nada, ya lo que ya sabéis, que os súper quiero a todas un montón. Así que nada, quería haceros un poquito, pues eso, deciros un poquito las palabras que siento y que siento dentro de mi corazón lo que he sentido en este tiempo, en estos meses, que al final han pasado meses, antes de daros el diplomita y nada más. Así que si queréis, pues venga, voy a ir matándolos así como si os lo diesen la mano, pero por el móvil. ¿Estás con el móvil? Estoy con el... no, estoy con el ordenador. Vale. Sí, porque luego tengo el otro móvil aquí que le puse a grabar para la... ¡Hala! Espera que se me está descargando. A ver, se está abriendo. ¡Hala! Muchas gracias, chicas. ¡No, ya no, 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 no. Ay, ya sabí que al final me hacíais llorar. ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¡Qué tal él tenía que ser! Muchas gracias. ¡Qué guay, muchas gracias, me encanta! ¡Ay! Lo voy a hacer mañana mismo, me voy a sacarlo en papel. Me encanta, el cartoncito. Claro, te lo voy a hacer. Raquel, te entrego tu diploma por haberse creado con éxito la formación de máster de salud y bienestar integral para animales. No la podemos ver porque no se ha podido conectar la cámara, pero no ha hecho que nos va a mandar una fotito, así que genial. Ya va de camino. Y Carmen, te entrego tu diploma por haber superado con éxito la formación de máster de salud y bienestar integral para animales. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena a todas. ¡Gracias!